¿Qué es el Consejo de Ministros? ¿Qué es el Consejo de Ministros? Que se perdieron 500 mil puestos de trabajo en los Estados Unidos en el primer mes del año. Medio millón, imagínate tú. Eso lo lamentamos mucho, no le deseamos mal a nadie. Pero aquí en Venezuela, hay que decirlo y lo estamos demostrando, seguimos generando, seguimos avanzando en los programas de desarrollo económico, social, político. La inversión de este año en lo social, la inversión en lo económico productivo va a seguir creciendo y van a seguir naciendo, renaciendo empresas como esta. Productivas, productoras, empleadoras de trabajo digno para nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras. Pero yo, antes de continuar en esta reunión de hoy y darle el pase al Canal 8 para que siga su programación en el programa Dando y Dando, que es tan bueno todos los días. Bueno, quiero mostrarles a ustedes un video que lo vi ayer, que lo pasaron por allí periodistas por la verdad y hoy lo volví a ver. Yo creo que es necesario que lo veamos otra vez y luego yo haré algunos comentarios. Y por cierto, que algunos de los que seguramente hicieron esto, abrevan en fuentes revolucionarias de izquierda. Yo quiero recordarles que el propio Lenín se refería al antisemitismo como el socialismo de los imbéciles. Esto está incitado por sectores fieles al oficialismo y de alguna manera estos policías que están investigando entre comillas, vamos a ver qué es lo que hace. Hay frases tan grotescas como muerte a los judíos que me parece que es muy grotesco, ese no es el gentilicio venezolano. Vemos como... ...detenida y no tiene nada que ver el gobierno con esto. El gobierno está investigando y aquí hay resultados concretos. Y esto es un mensaje para la familia judía que vive con nosotros, que es parte de la gran familia venezolana, para que no se dejen manipular. No es el gobierno de Chávez, esto no es un gobierno antisemita, ni antijudío, ni antinada. Queremos paz y vida y seguridad. Contacto con la realidad. Bueno, muy bien. Yo quería hacer énfasis, no en esta última parte, en verdad, sino en la primera. No en mi entrevista esta que me hicieron allá en el Canal 4, sino en la primera. Un conjunto de irresponsables. Irresponsables, y algunos son unos viejos ya. Bueno, yo soy un viejo, algunos son unos ancianos. Irresponsables. Y eso no es nada. Si nos dedicaramos a buscar una cantidad, conseguiríamos una cantidad mucho mayor de expresiones, de señalamientos, hechos por televisión. Esos que ahí se presentaron son apenas, como se dice, para muestra un botón. Editores de periódico, pues. Vaya, qué objetividad. Que al mismo tiempo son dirigentes políticos. Vaya, qué objetividad. Vaya, qué seriedad que tienen. De inmediato, salen acusando al gobierno. Acusando a los socialistas. De inmediato, como, cómo se llama aquel policía famoso de las comiquitas o de la historieta. ¿Cuál es ese? Dick Tracy. ¿Cuál Dick Tracy salió ahí? No, el pintaron en color rojo, ¿te das cuenta? Es el color de Chávez, de los... ¿Eh? Y el otro hablando de Lenín. Me queda grande esa palabra, ¿no? Lenín. El otro diciendo que porque el presidente rompió relaciones con Israel. Ahí está el resultado. Vaya, que hay... Ahora, yo... Yo... Los invito... A ustedes, que son políticos, no es cualquier persona. Porque una persona de la calle puede emitir opiniones, a lo mejor anda apurado, ¿no? Comprando el pan en la mañana y dice una cosa. No, estos son dirigentes políticos que pretenden volver a gobernar a Venezuela. Que pretenden desbancarme de aquí. Que andan haciendo política a diario y tienen periódicos. Tienen medios de comunicación, se la pasan hablando en televisión. Un político, si algo debe tener y debe cuidar, es su seriedad, su responsabilidad. Debe tener algo de vergüenza. Yo los reto a estos que salieron allí y otros más que escribieron en los distintos diarios, periódicos, que por radio hablaron. Ese mismo día en la mañana, ahí se fueron de una vez a la sinagoga. En el mismo sitio de los hechos, de una vez salieron a acusar al gobierno. Bueno, yo los reto, los reto a que se retracten. Los reto a que se retracten, pues. A que salgan, vayan otra vez a la sinagoga, por lo menos, ¿no? Y digan, bueno, lo que tengan que decir. Pero como no tienen vergüenza. Y es un llamado a la reflexión. Sobre todo a quienes aspiran a hacer carrera política nueva. A quienes pretenden convertirse o erigirse en referencias. O en referencia ética, política, moral. Un liderazgo serio. ¿Eh? Ahora, no es la primera vez. Esa es su costumbre. De estos sectores de oposición. Que actúan de manera irracional. Yo estaba leyendo las reflexiones de Fidel. Y recordé una frase que Fidel cita por allí. Del filósofo. En Manuel Kant. ¿Eh? No me la tienes por ahí. Kant. Para leerla textualmente. Fidel. Desde aquí te saludamos. Algunos. Algunos. Dice Fidel. ¿Eh? No era desde luego el único objetivo ni la única idea inspiradora. Pero lo cierto es que al triunfo de la revolución en nuestra patria. El primero de enero de 1959. Estoy leyendo a Fidel. Recordaba todavía algunos aforismos del filósofo alemán. Él se refiere, repito, a Emmanuel Kant. Y dice. Uno de esos aforismos. El sabio puede cambiar de opinión. El necio nunca. ¿Eh? Bien apropiado para esta oposición. Necia. Que ello es una sola posición y la mantienen y la sostienen. Aún cuando saben, se dan cuenta muchísimas veces que es insostenible. Y por tanto pierden total credibilidad. Pierden, bueno, vergüenza y todo. Es increíble. Ahora yo no solo quiero retarlos a que se retracten. Y deberían hacerlo también algunos medios de comunicación internacionales. Algunos dirigentes de la comunidad judía venezolana que salieron también de inmediato a acusar al gobierno. Hay que reconocer que algunos otros se mantuvieron en un prudente silencio, la mayoría de la comunidad judía. Y algunos dirigentes salieron y han salido a reconocer, ¿no? Bueno, al gobierno. Apenas supimos, cerca de las seis de la mañana, de que se había dado ese asalto al poco tiempo, estaban allí las primeras comisiones. No solo que quiero retarlos a que se retracten, sino que quiero responsabilizarlos a estos que allí salieron y a otros dirigentes de esa desgastada oposición, sin discurso, sin proyecto, subordinadas a los intereses transnacionales. ¿De qué quiero responsabilizarlo? Bueno, de lo que están haciendo, quieren promover una especie de guerra religiosa mediática. Guerra religiosa mediática. Y con ello, pretenden enlodar la tradicional hospitalidad, la tradicional postura, bueno, flexible. Diversa de nuestro pueblo, no del gobierno, de nuestro pueblo, ante las distintas corrientes religiosas que en el mundo son. Me consta que nuestro pueblo respeta y le da carácter sagrado a todas esas manifestaciones. Carácter sagrado, desde los cultos, como el de María Leónza, por ejemplo, eso se respeta. Aquí en Venezuela eso se respeta. El culto de la iglesia católica, apostólica, romana, el culto evangélico. Yo recuerdo los evangélicos llegaban allá, Luis, en Barina, a la plazoleta Rodríguez Domínguez. Cuando estábamos nosotros de vacaciones, en diciembre, y montaban sus tarantines. La mayoría de la gente, al menos nosotros, los más jóvenes, no nos gustaba aquello. Por la algarabía y las oraciones y el volumen, el sonido hasta medianoche. Pero nadie jamás irrespetó, ¿no? Esos sagrados están rezando, están orando. Ahora, estos irresponsables pretenden desatar, a través de sus medios de comunicación, algo que aquí nunca ha ocurrido, una guerra religiosa, desde sus medios de comunicación. Ninguno hasta ahora se ha retractado de sus declaraciones manipuladoras. Apenas había, bueno, ocurrido el crimen. Ya el gobierno ha explicado. Este es un gobierno serio. Este es un gobierno responsable. Ya tenemos un conjunto de personas detenidas. Huellas dactilares. Pruebas. Bueno, se consiguió la computadora. Se consiguió un collar que se llevaron. Y todo apunta al móvil del robo. Al móvil del robo. Es la hipótesis que tiene más fuerza, pues. Llegaron y, bueno, y abrieron una caja fuerte. La rompieron, la abrieron, la taladraron. Uno de los vigilantes, ¿Cómo se llama? Desactivó, cortó el sistema de seguridad. El jefe de la banda había sido escolta personal durante varios años. Cuatro años del rabino de allí, de esa sinagoga. Y se conocía todo el sistema. Incluso, siempre llamó la atención a los investigadores el hecho de por qué no entraron a la oficina del rabino. Ahora sabemos por qué. Porque el jefe de la banda sabía que allí dentro el rabino tiene un sistema de seguridad especial que él no conocía. Que este bandido no conocía y, por tanto, no entraron allí. El vigilante cómplice, incluso después, se puso a vigilar. Mientras ellos hacían y deshacían allá adentro, le estaba vigilando en la garita. Y el otro vigilante lo aislaron en un cuarto por allá. Bueno, yo solo quería referirme a este criminal, criminal intento de desatar en Venezuela una especie de guerra religiosa. Y señalando, han señalado incluso, ahí vi, ayer con asombro e indignación, como han señalado a Indú Anderi, que es una periodista, ¿no? Indú Anderi, yo la conocí cuando estábamos presos. Trabajaba en aquel diario que desapareció después, El Globo. Creo que ella trabajaba en El Globo. Y una vez entró al San Carlos y nos hizo una entrevista. Estaba Laura Sánchez también, que en paz descanse. Trabajaba en El Nacional en ese tiempo. Cuando ese periódico era un diario de verdad. Entonces, es un llamado a la reflexión. Ese mismo que hice, y siempre lo he hecho. Ese mismo que hice allá en la entrevista de Benevisión. Lo vuelvo a hacer. Y a los dirigentes de oposición, y sobre todo los que son más viejos. Oye, respétense un poquito ustedes mismos. Tengan un poquito de respeto por ustedes mismos. No sean tan descarados. No sean tan irresponsables. Y algunos medios de comunicación, que sabemos cuáles son, no los voy a nombrar, por escrito, por radio, por televisión, que de inmediato sacan, bueno, sus cañones y disparan contra el gobierno y contra mí. Ese es Chávez. Ese es Chávez. Lo mismo pasa con el caso de estos grupos anárquicos como La Piedrita. Y no es la primera vez que lo digo. Incluso La Piedrita por aquí ha sacado un nuevo comunicado. Lo voy a leer. Lo voy a leer. La página internet dice lo siguiente. La Piedrita, oye. El colectivo La Piedrita, dice, aunque apoya el actual proceso de cambio venezolano, no es un grupo prochavista o gobernero, como lo han tratado a hacer ver. Al contrario, La Piedrita es conocido por sus permanentes críticas al Estado y sus instituciones. Inclusive a usted, presidente Chávez, quien en más de una ocasión se ha referido a la agrupación como problemática e incontrolable, inclusive señalándonos injustamente como infiltrados por la CIA. Termino de leer. Yo no tengo duda de que ese grupo está infiltrado por la CIA. Y hay algunas personas ahí equivocadas, pero de buena fe, que los están utilizando. Ahí está. Vean ustedes el caso de Allende. La ultraizquierda chilena se fue a la calle anarquizada y desató la violencia que fue el justificativo de Pinochet para el golpe, de los gringos para el golpe. Le complicaron aún más el gobierno a Salvador Allende. ¿Y qué se descubrió después, con las investigaciones posteriores? Que la CIA era la que financiaba esos hechos violentos. No tengo duda. La piedrita está siendo financiada y está infiltrada por la ultraderecha y la están utilizando contra el gobierno, contra la revolución y contra el pueblo. Y debe ser neutralizado, como ya lo hemos conversado. No podemos nosotros tolerar maquinitas, ¿no? O maquinarias de guerra o de terrorismo que ande amenazando a cualquiera. Y además utilizando el sacrosanto nombre de la revolución. Esas son actitudes contrarrevolucionarias y así hay que señalarlas. Ah, ¿qué dicen los dirigentes de oposición? Chávez reculó. Ah, bueno, está bien. Chávez, ahora cambió el discurso. Siempre ha sido este mi discurso. No a la violencia. Son ustedes los violentos. La oposición que recurre a la burguesía cuando pierde los espacios políticos. Entonces va por los caminos, se va por los caminos de la violencia. Desconoce la constitución, desconoce las leyes. Yo sé que están preparándose para desconocer los resultados electorales del próximo domingo en el caso muy probable que favorezcan a la revolución. Yo lo he dicho. Nosotros reconoceremos el resultado, sea cual fuere. Y no es que lo digo ahora. Lo he dicho siempre y lo hemos cumplido. El país lo sabe. Yo reto a los dirigentes de oposición a que asuman esta misma posición. A que le digan al país que van a respetar los resultados del referéndum del 15 de febrero. Yo sé que tienen un plan B. Jaque al rey. No se les ocurra. Se van a arrepentir. Se arrepentirían. Se los estoy alertando. Se los estoy alertando. Después no digan que no se los avisé. Están preparándose para desconocer los resultados. Están atacando que si al CUF, perdón, al CEO, a la Fuerza Armada, que si ya los militares están preparándose para el fraude, que si el Consejo Nacional Electoral, que si ya llegó el hacker de no sé dónde. Es la misma actitud irresponsable, violenta. Yo a los venezolanos finalmente, y venezolanas de buena voluntad, que son la mayoría, son la mayoría, les hago un llamado. No se dejen engañar por esto sinvergüenza. Estos son los que pretenden volver a gobernar Venezuela. Ah, andan buscando protagonismo. Como el primero, el primero que salga de una vez ataca al gobierno. Y yo sí soy, dicen, el líder que va a recuperar a Venezuela y a salvarla de la dictadura chavista. ¿Y cuál? Democracia, democracia. Esta patria está reescribiendo su historia y la estamos reescribiendo en colectivo y en paz. Y ninguno es irresponsable. Ninguno apátrida. Ningún grupo violento, venga de donde venga, ninguna burguesía inmoral nos va a sacar de este camino. El próximo 15 de febrero vamos todos a votar y respetemos el resultado. Cada día habrá en Venezuela más democracia y cada día estos irresponsables quedan al desnudo. más al desnudo se les cae la máscara ante el país. El caso de la sinagoga, lamentable, al que rechazamos y rechazaremos siempre como a cualquier agresión a cualquier venezolano o a cualquier grupo de venezolano o a cualquier institución venezolana o a cualquier grupo religioso, en este caso, o instalación religiosa, o templo. Es rechazado por todos en Venezuela. Bueno, este caso lamentable ha servido para una vez más demostrar la condición, la lamentable condición de la oposición venezolana y para demostrar una vez más que ellos siguen siempre la política de la mentira y ha servido también para demostrar la eficiencia del gobierno. Bueno, quiero felicitar al ministro Tarek El Aysami, a los investigadores, ahí hemos puesto de los mejores investigadores nuestros porque, bueno, en tan corto plazo ya el caso está prácticamente resuelto aun cuando siguen las investigaciones. Pido que le demos un aplauso al ministro Tarek El Aysami. Bueno, para esto era la cadena nacional así que salimos de cadena nacional ahora para continuar con nuestro consejo de ministros. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Y así concluye esta transmisión del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.